hoy volvemos con escalando la montaña aquí en endymion chess lab y bueno hoy vamos a hacer un vídeo de 1600 a 1700 subiendo esta cuenta y ok hay mejoras a estos vídeos no se la puede explicar ahorita que empecemos bueno esta partida vamos a ver con qué nos sale nuestro rival e4 c5 caballo f3 g6 esto está muy bien explicado en nuestra serie del dragón hiper acelerado una forma bastante clásica de jugar caballo por es muy jugable y bueno aquí nos toca jugar con alfil a g7 ok interesante forma de jugar bueno yo voy a jugarle dama 5 para ponerle presión sobre el alfil tal vez no se dé cuenta y bueno las mejoras que les había dicho que iban a venir a esta serie es que bueno vamos a poner un contador de partidas hasta el momento si no estoy mal si no estoy mal llevo 67 partidas ganadas una pérdida y una empatada así que la si lo logro hacer el contador de partidas va a estar en la parte superior de la pantalla y ustedes van a poder saber cuál es mi récord a lo largo pues de esta de esta serie no entonces aquí hay bastantes complicaciones que creo yo que puedo salir bien librado de ellas puedo hacer caballo por no y entrar en líos absurdos con dama porno hacke o puedo simplemente quitar mi dama cuál de las dos me convendría más no si quito mi dama pues no pasa nada vamos a comer aquí para para dar espectáculo no para que mi rival se confunda un poco tal vez no la vio venir bueno esto creo que nos permite ganarnos un peón y ok creo que tenía mejores opciones nuestro rival no la vio y bueno eso fue lo que ocurrió este ok vamos a jugar con con d6 sencillamente para sacar nuestra nuestra pieza sacamos nuestra pieza no hay problema y bueno señores después de ese loco cambio de damas con dama de 4 no después dama 5 bueno ahí jugó después de ese loco cambio de damas terminamos con peón de más no increíblemente y bueno vamos a ver cómo nos va acá esa jugada bueno es probable no me gusta mucho para él pero bueno podemos hack y bueno vamos a meter nuestro alfil aquí para meterlo en g7 y presionar el punto b2 bueno vamos a meter nuestro alfilito aquí como les dije y ok vamos a traer nuestra última torre al juego todas nuestras piezas están jugando muy bien ok esa jugada es interesante vamos a jugarle torre aquí torre y no vamos a jugarle alfil e5 vamos a meterle rey g7 estoy esperando la verdad no tengo muchos planes simplemente estoy esperando que mi rival se equivoque y yo creo que esto es una fiel muestra de lo que pasa con el dragón hiper acelerado muchas veces vas a quedar mejor vas a quedar con peón de más y vas a quedar con estos dos alfiles que son unos monstruos entonces ojo ahí bueno el alfil el alfil se quita me permite jugar b5 y bueno lo juego atacando ese alfil incomodándolo un poco juega ahí wow este no puedo jugar a 5 porque me mete a 4 si meto a 5 o a 4 bueno vamos a meter vamos a meter esta es muy rara la verdad no la debía haber hecho y meto esta porque si meto torre b7 me juega en alfil alfil ac6 ahora si le metemos esta para ver que hace y ahora si metemos esta otra vez para pues atacar nuevamente este punto y bueno creo que lo que va a definir esta partida es el tiempo porque tengo peón de más pero no veo como ganar por lo menos en este flanco bueno vamos a ir para adelante esa jugada es como arriesgada me parece a mi para el vamos a vamos a fijar aquí un poquito vamos a venir para acá haciendo la danza del indio ¿no? moviendo las torres a todos los lugares posibles para que bueno él él se equivoque ya no queremos otro peón y aquí es otro y bueno podría cambiar piezas pero esta jugada me parece mucho más poderosa ok aunque este final de peones bueno ahora si me gusta un poco más vamos a jugarla acá avanzar nuestros peones es importante ok cambio los alfiles y me quedo con las torres aunque las torres en los finales son tienen más riesgos de tener tablas este final yo creo que está muy ganado como para uno pensar que que te lo pueden empatar ¿no? así que bueno ganamos la primera partida son las la número 68 vamos a seguir adelante bueno juguemos c4 para cambiar un poco peón por dama por caballo c6 atacando la dama e2 e3 alfiles e2 a y f3 primer mouse slip bueno e4 y d4 venimos con toda ok caballo e2 la verdad es que esta no era mi no era mi idea principal ¿no? quería ahí pierdo un peón no me di cuenta bueno vamos a comer que se come ese peón yo me como este bueno no se lo come voy a jugarle con con esta ¿no? y ok no me gusta para nada mi posición pero bueno ustedes no tienen la culpa y bueno tenemos los dos alfiles en esta posición abierta bueno abierta no pero potencialmente abierta vamos a jugarle torrecita aquí alfile acá a ver si se equivoca no se equivoca está nuestro bueno disculpen ahí por cortar el video pero tuve un incidente aquí en la casa tenía que atender y el deber es el deber bueno ahí simplemente jugué ese 5 para posicionar mejor mis piezas y ok hay que ver con qué vamos a tomar creo que voy a tomar con este peón para que no dejarle tan fácil el juego a mi rival este caballo lo pongo aquí para controlar las casillas ¿no? y bueno hay que jugar h3 yo me voy a quedar quieto la verdad no pienso moverme mucho aquí aquí hay una creo que voy a comer con alfile parece parece mala pero este caballito puede tomar mucho poder si llegamos a un llegamos a un final de caballo contra alfile ¿no? porque el centro está cerrado y todos estos todos estos peones están en negras ¿no? y estos peones están en blancas entonces este caballo me puede servir bueno yo voy a cambiar la verdad siento que puedo ganar esta posición ok respetable ok vamos a jugarla acá para que no pueda avanzar el peón porque siempre me como este él juega ahí y bueno sacar nuestro alfil de ahí juega ahí y pierde el alfil ok vamos a meter nuestro caballo en b6 vamos a mejorar nuestro rey un poco vamos a meter nuestro rey acá y ahora si no ganamos la torre no él va a seguir jugando seguramente bueno no fue una buena partida hubo una distracción ahí por que me llamaron pero bueno fue una buena partida ganamos pienso yo que una partida bastante bonita así que vamos a seguir adelante este bueno peón de peón de dama alfil f4 alfil f5 muy interesante c4 golpeando el centro caballo c3 dama b3 tocando acá no se da cuenta wow este bueno voy a voy a tomar siento que no no hay problema con eso y voy a comerme la torre aquí hay algunos truquitos no porque si me como la torre mira mira lo que va a pasar él se va a enrocar yo me voy a comer la torre y él va a jugar dama c7 y esa dama pareciera que no sale y efectivamente no sale pero pero bueno yo creo que aquí tengo algún truquito primero voy a jugarle esta importante atacando la dama no dejándole jugar dama c7 tan fácil va a tener que jugar dama c7 y ahora este caballo no sale tan rápido y si sale sale por a6 y me como esta torre con hack y después me como el caballo y ahí si son muchas piezas por la dama entonces bueno siempre hay que tener en cuenta ese tipo de jugada verlas analizarlas para tenerlas en cuenta y y jugar una buena partida ahora tiene que jugar dama c7 para poder sacarle el caballo muy bien y bueno este yo no le tengo miedo a esta posición la verdad porque bueno debería estar bien yo aquí vamos rey aquí pasa nada nos enrocamos tiene que jugar e5 no lo juega bueno b4 una buena jugada comemos tenemos que comer y ok vamos con b5 para crear un peón pasado el come bueno yo como y el come aquí me imagino ah no come ahí bueno entonces juego el caballo a5 posicionando mi caballo en una mejor posición valga la redundancia y alfile 2 este alfil me causa bastantes problemas aquí voy a ver si lo puedo quitar en algún momento este bueno podemos caballo acá para ver si podemos habilitar esta casilla no y bueno damos esta acá para bueno torre b6 vamos a prepararnos de la columna esta otro peón a nuestro haber todo está bien bueno vamos a venir para acá a defender todo y ok seguir adelante esa jugada sigue como molesta hacke y ok vamos a meter alfile acá este final no puede ser peor para mi no creo que lo pueda perder este bueno alfile acá vamos a salir de los mates rápidamente algo importantísimo en estas posiciones este bueno vamos a dar un hacke aunque está en más salimos de los mates este bueno venimos aquí no veo el lío ok bueno vamos a deshacernos de este delfil que nos estaba la verdad molestando bastante y vamos a avanzar nuestros peones este tipo de posiciones conviene bastante a las torres porque bueno eh conviene bastante a las torres porque bueno si te dejan la dama es más fácil pero este peón pasado hace que las torres sean muy fuertes la dama siempre va a estar amarrada al punto c8 así que vamos a seguir adelante bueno peón dama alfil f4 e6 sacamos nuestro alfil esta jugada es mala la que acabo de hacer la verdad porque tiene dama d6 exacto me toca jugar aquí y me fue a dama d4 y me molesta bastante no la juega así que aprovechemos ese factor jugamos caballo f3 jugamos d3 c3 vamos a ver si juega d4 o no juega d4 alfil d3 muy bien desarrollando nuestro juego dama d2 controlando e5 presionando e6 y ok este tipo de posiciones yo siempre si yo quiero tengo esta elfil por le doy hack y bueno me como el me como el caballito tiene e5 pero la verdad es muy artificial porque siempre tengo esta o f5 en su defecto cierto bueno aquí yo puedo jugar esta primero como primera medida de aseguramiento no amenazando madre y no veo como pararlo tiene que quitar la torre tal vez a e8 o a e7 no se esa jugada bueno también es posible no la vi si g4 g4 bueno está defendiendo muy bien este punto pero tiene que jugar tal vez alfil g6 y le meto f5 y vamos a ver quien está mejor esa jugada es buena la verdad es que si es buena ok comamos y comamos ok amenazamos amenazamos mate primero que bueno nunca está de más ok esa jugada es buena nos enrocamos no veo por qué no hacerlo quiere jugarme hacke no pero ese hacke no veo cuál es la importancia esta jugada sí es importante porque estoy abriendo más su flanco ok esa jugada ok bueno ni modo jugamos aquí por el momento esa jugada es buena este bueno comamos con rey comamos con rey ok se está activando eso no se lo puede negar nadie eh podemos torre aquí que traiga su torre no me da miedo este caballo siempre nos protege bastante de todas las amenazas que pueda haber y ok metamos esta no no puedo lo podemos hacer aquí no puedo meter esta porque cogen acá ah sí puedo sí puedo sí puedo sí puedo sí puedo hacerla pensaba que no porque miren si me juega hacke ok vengo para acá se come la torre y la doy mate entonces muy buena muy buena por mí ahí y ok pienso que es partida a no ser que encuentre una forma de darme muchos jaques que no la veo y miren que este caballo siempre es el mejor amigo del reino cubre todas las casillas blancas que pueden ser perjudiciales para nosotros y cubre el jaque de dama que es lo más importante así que es buena por nosotros aquí y debe estar diciendo parece mentira pero me estoy ganando la torre pero me están dando mate una partida bastante interesante esta con rinoceronte ok esperemos que nuestro rival se rinda rápido para poder seguir adelante bueno se quita es una buena ah es una buena jugada ah se va a quitar y bueno por lo menos va a seguir luchando este bueno que hacemos aquí tenemos un jaque con torre la idea es jugarle jaque aquí ver que hace literalmente eso ver que hace porque no calcula absolutamente nada bueno otro jaque jaque un jaquecito por acá ok esto debe ser suficiente para ganar ay mouse slip alert me tocó ganar por tiempo me puse a dar primov y perdí estaba perdido ahí me da una revancha pero la verdad es que no tengo permitido hacerlo bueno otro peón dama vamos adelante peón dama alfil f4 e3 y bueno caballo e2 caballo f3 a mi me gusta meter mi caballito rápido en e5 para atacar no c3 dama f3 para controlar el punto e4 con todas mis piezas esa jugada es bastante buena pero yo te voy a decir no señor si no me enroco no me enroco pero ah bueno esa si me permite enrocarme y bueno ya si come bueno ya ahí te permití esto ¿no? con el descubierto contra la torre pero tampoco es la gran cosa vamos a ir para adelante defendiendo y preparándonos para atacar con todas nuestras piezas en el flanco de dama este bueno vamos a hacer esta vamos hacia adelante ¿no? para meter g5 y este este puncito peligra este punto peligra ¿no? bueno tiene que jugar esa muy bien y vamos a meterle caballo caballo 2 caballo f3 ¿no? para meter nuestro caballito acá jugar g5 tal vez esa jugada wow bueno está molesta que jugar bien que jugar bien aquí estamos amenazando el mate estamos amenazando caballo por con con bastantes consecuencias para nuestro rival tiene que jugar como un h5 todo extraño no sé h5 muy bien vamos a comer la idea es abrir todas las todos los caminos posibles a roma y bueno no juega ahí como vamos aquí ¿no? amenazamos mate no hay nada de malo en eso y tiene que comer peón por increíblemente y bueno hay que ver aquí como rematamos la partida este hacke puede ser bueno ¿no? yo creo que este hacke es bueno vamos a ver si me estoy equivocando ¿por qué? porque ahora voy a comer aquí y este punto va a quedar habilitado para mi dama wow esa jugada es bastante arricada vamos a comer acá que coma y y bueno aquí se viene todo que ya no hay defensor de g6 y ok todo se va a terminar también estoy atacando al alfil ¿no? juega esa wow que monstruo me está molesta de torre aquí ¿no? la torre está opinada y me está molesta para terminar de rematar bueno hacke y aquí alfil por f7 ¿no? habilitar el punto g6 ha sido una partida bastante complicada no te lo voy a negar pero bueno damos mata al final de ella así que eso es lo importante wow estoy un poco cansado no he comentado tanto como quería vamos a jugarle con esta jugada desarrollar nuestras piezas de forma clásica y después vemos a ver cómo seguimos con la partida bueno vamos a intentar abrir este flanco de dama comemos ah él no come wow vamos a jugarle c6 c5 d4 una buena jugada aquí no la juega así que la voy a meter yo caballo ahí y bueno alfil c5 para que este este peoncito no se pierda tal vez solidificar mi posición con con un b6 si me gusta un b6 para meter mi alfil por acá este alfil nunca va a poder retarlo así que vamos a quedar bien ahí y vamos a meterle dama d6 tengo un truquito en mente vamos a ver si cae nuestro rival y ojo ahí este es el truco ojo ahí que este es el truco estoy amenazando a hacer la cuenta no es tan no es tan tonto el muchacho bueno vamos a sacar nuestro caballo el truquito era simplemente que cuando nos jugaran h3 jugara el fil porno y estamos atacando la dama y el mate atrás doble amenaza imposible de defendernos entonces bueno vamos a meter nuestro otro caballito acá que parece arriesgado no lo es si calcula bien no lo es porque si viene f4 tenemos caballo porro si viene h3 por ejemplo simplemente caballo f6 no pasa absolutamente nada bueno uy ahí se abrió algo que no quería que se abriera este bueno que pasa si te juego esta muy arriesgada g5 ganándome esta casilla para mi caballo bueno creo yo que es una buena casilla no y metemos este caballito acá ganando esta torre esta torre se perdió y bueno señores una gran partida una gran partida ok esa jugada no la había visto pero al parecer es buena vamos a jugar vamos a rematar esta partida rápido esta jugada debe ser buena defendiendo nuestro caballo volviendo a atacar la torre porque ahora podemos comer con alfil porque está defendido y bueno vamos a ver con que sale nuestro rival esa jugada es buena vamos a comernos la torre no veo por qué no hacerlo el come y vamos a cambiar las piezas estamos ganados no hay necesidad de por qué intentar dar mate cuando en realidad tenemos una muy buena posición y obviamente el cambio yo creo que está prácticamente forzado porque estoy jugando esta jugada entonces obviamente mi rival tiene que cambiar sabiamente esa jugada y bueno yo me como esta torre este peoncito para entrar bueno no hay muchas entradas pero estoy por lo menos amenazando esta esa jugada ahora si comemos y bueno vamos a hacer una intermedia atacando el alfil y ahora si nos comemos el peoncito wow que miedo jugamos f5 para que este caballo no entre aquí por lo menos y bueno aquí yo creo que mi rival está jugando como con fuego este ok bueno que hacemos aquí metemos el 5 para echar este caballo y metemos y metemos esta pagándolo alfil preparando un torre en séptima si come comemos con peón este esta partida también fue bastante bonita no todas nuestras piezas se combinaron contra el rey rival yo no sé ni siquiera cuantas partidas llevo ganadas ahora porque la verdad es que las conté las conté antes de empezar ahora perdí ya la cuenta vamos a jugar esta partida con este triángulo de peoncitos me gusta mucho esos triángulos de peoncitos porque son bastante sólidos jugamos con este esquema que es un esquema que se llama el esquema ortodoxo donde tenemos una posición la verdad bastante sólida no nos podemos quejar de ella y este peoncito en algún momento puede ser un puede ser un dolor de cabeza metemos esta seguramente va a meter el fil ahí vamos a jugar h6 para jugar g5 si nos dejan o nos dejan muy bien y bueno este metamos un caballo acá tenemos nuestro caballo de 5 mejorar un poco nuestras piezas nos dejan vamos a meterlo aquí este caballito está en peligro ok vamos a jugarle torre a de 8 bueno si si nos sacrifican pues felices de la vida de la vida porque la verdad no veo como puede prosperar hay un ataque ok vamos a pensar un poquito acá metamos metamos alfilito acá para proteger ahora sí un poquito ese punto caballo ahí se está preparando para él vamos a quitarle la idea no me gusta darle mucha mucha cuerda a mis rivales cuando tienen ideas este bueno caballo a b8 para meterlo por c6 cierto c6 y meterlo en b4 y volverlo a meter en d5 no es un jugar bastante metódico cuando juego este tipo de partidas le está pensando en jugar creo yo caballo f6 hacke pero yo creo que me lo puedo comer y quedar bien ahí pero bueno es interesante es un ataque indio de rey esto normalmente no lo juego así con negras pero se dieron las cosas vamos a traer nuestro caballo c6 atacar acá bueno ahora sí está pensando en hacer eso así que vamos a meterle nuestro fil aquí para que no lo haga tan fácil puede también sacrificar acá yo creo que ahí sí me lo puedo comer y bueno no está quitando esa casilla este torre aquí presionar este punto a ver a ver a ver me puedo comer ese peón algo me dice que no pero lo voy a hacer algo me dice que no pero lo voy a hacer esa jugada me lo como y ok venimos para acá para defender el punto f6 tal vez traer nuestra dama pero no nos deja traer la dama vamos a meter esta vamos a meter nuestra dama aquí y salvaguardar nuestro rey bueno torre aquí esa jugada y vamos a meterle esta que creo que atrapa a su dama sí atrapa a su dama y bueno hemos ganado esta partida bastante loca creo que pude haber perdido también pero bueno se ganó que es lo importante se ganó que es lo importante así que bueno ahí perdió nuestro rival vamos a seguir bueno vamos a seguir tuve que ir a comer estaban llamando así que bueno por eso ven el desfaz en las horas si son detallados detallistas perdón juguemos un dragón hiperacelerado muy normal caballo c6 lo que siempre jugamos alfil g7 siempre en todos estos videos al principio pongo las diferentes listas de reproducción que nosotros tenemos ese alfil b5 no es tan bueno porque ese caballo ahí la verdad es que no es muy importante para nosotros y bueno si lo cambia nos quedamos con los dos alfiles y bueno aquí hay varias jugadas vamos a ver que podemos jugar torra b8 me parece buena y d5 inmediatamente golpeando el centro voy a hacer peón por peón por perfectamente y ok se comió ese peón se comió ese peóncito que la verdad se lo podía comer pero bueno torre aquí y torre ahí torre b8 torre c4 dama d6 estoy bastante mal en esta partida puede ser una de las primeras que perdamos pero bueno podemos mostrar un poquito de lo que es el dragón hiperacelerado aquí repuntando esta partida ¿no? podemos repuntarla ¿por qué no podemos repuntarla? estoy amenazando un d4 tal vez pero no es tan posible porque siempre mi dama queda pinada después de todos los cambios ¿no? pero igualmente se quita sabiamente d4 hablando un poco más de espacio simétrica y n4 me lo como y juego el fiel b7 para tocar el punto y bueno estamos mal pero la verdad es que he estado peor jugamos rey acá dama aquí para presionar acá torre 2 parece parece medio triste pero es la jugada que decide mi rival y ok vamos a jugar con al fil a6 para poner algún tipo de presión sobre esa torre ok traigamos torre a b8 miren todas nuestras piezas están jugando mientras que la de nuestro rival no y estamos amenazando obviamente estamos amenazando torre por caballo ¿no? bueno esa jugada pues es una jugada ¿no? h5 tiene las piezas muy 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 mal ubicadas mi rival lo único que tiene irónicamente es un peón de más pero la verdad es que su posición no no me termina de convencer bueno jugamos rey rey aquí para meter al fil a h6 todo este plan fue para eso me duele decirlo pero sí todo el plan fue para eso nos comemos la torre tiene que comer y ahora sí nos comemos el caballo y bueno todo se derrumbó ¿no? señores tal vez no fue la mejor partida mía pero me rebusqué ahí perdimos un pedoncito y empezamos a activarnos y al final salimos bien librados de esto así que vamos a seguir jugando contra un 1648 de 4 c5 c5 caballo f3 peón por peón por caballo c6 muy bien al fil a g7 atacando el caballo bueno comen comemos caballo f6 nos juega de 5 increíblemente y bueno juguemos aquí dama a 5 me gusta esta jugada para recolocar un poquito las piezas del rival ok y juguemos juguemos de 5 agresivos no permitiendo tan fácil el alfil h6 va a tener que sudarlo un poquito más porque bueno ok esa jugada es bastante peligrosa creo yo pero bueno es su decisión yo juego acá puedo comer de varias voy a comer de caballo ya que si come de caballo creo que tengo esta no elfil elfil ahí es 5 es 5 atacando el alfil atacando el caballo hay bastante tensión de piezas aquí y bueno vamos a ver cómo lo solucionan mi rival yo creo que el caballo por de 5 debe ser la mejor opción disculpen que me vaya pero es que la verdad he tenido un día larguísimo y bueno no no soy capaz de jugar y comentarlo el tiempo este me encantaría me encantaría jugar me encantaría jugar alfil h6 pero tiene elfil por así que vamos a enrocarnos primero a ver si se deja bueno se dejó la verdad ahí no se dejó bueno si se dejó porque es hacke es más ah bueno tengo que comérmela si me la quiero comer la tengo que comer ya y bueno podemos con f6 metamos este alfilito acá cierto y metamos esta pieza acá la columna abierta obviamente no vamos a permitirle que esta torre coja vida y vamos a jugar con h6 en algún momento todavía no es necesario hacerlo así que no lo haré esa jugada es para jugar tal vez f4 pero no lo vamos a permitir vamos a jugar acá si lo juegan pues lo juegan no no le voy a echar mucha cabeza a eso este bueno vamos a meter esta jugada acá para traer nuestro alfilo traigamos nuestro rey siempre es importante activarlo y ok juguemos esta amenazando alfil por a2 hacke vamos a ver si se da cuenta si no se da cuenta pues ganamos la partida porque nos estamos llevando otra calidad aunque no crean yo hace poco en un torneo tuve la desdicha de perder con dos calidades de más una partida clásica no me encontraba muy bien de salud y bueno la perdí este bueno vamos a defender este peoncito esta posición no es tan fácil una posición bastante dura hasta que te regalan una pieza obviamente mi rival está jugando muy bien la verdad y bueno vamos a comernos otro peon y ok vamos a comernos esto aquí para terminar de asegurar nuestra partida el come es hacke y nos comemos otro peon es una como te digo es una una opción bastante práctica teníamos mucho material así que si entregamos un poquito de él tampoco es muy importante ponemos aquí está jugando rápido no sé por qué le queda muy poco tiempo ya me di cuenta seguramente me va a jugar el file 3 bueno esa también simplemente entro en esta posición que es fácil de ganar porque tengo muchos peones de mano entonces vamos a ver cómo seguimos aquí juguemos hacke no se va a ahogar con tantas casillas no entonces no hay necesidad de jugar tan rápido tenemos mucho tiempo para los que no sepan esto es un mate de dos damas bueno otra partida a nuestro haber no sé cuántas llevemos ya en el record el contador está arriba igualmente vemos una inglesa no quería jugar de tres quería jugar de cuatro pero nos va a tocar jugar así y bueno vamos a enrocarnos en corto juguemos acá para jugar de cuatro no va a jugar a cinco no va a jugar a cinco juguemos con de cuatro juguemos a cuatro y bueno sacó su caballo por ahí así que juguemos de cuatro esta jugada es bastante dudosa desde un punto de vista estético pero quiero quiero dañar su estructura de peones y con esto lo logro me parece a mí no sé por qué no comió la verdad este bueno vemos esta que nos ganamos un tiempo sobre la dama y nos podemos comer este peoncito y quedamos con peoncito de más comemos él seguramente va a comer de peón es lo más lógico aunque bueno seguramente la está pensando para comer con caballo vamos con peón ponemos alfil acá vamos a meter nuestra torre en c8 vamos a meter nuestra torre en c8 vamos a ver dónde pone esa dama tiene muchas opciones meter nuestro caballito acá cambiar un par de caballos meter nuestro alfil en esta gran diagonal cuando come y ok vamos a ver con qué comemos vamos con esto vamos a ver hay que ver dónde va a llevar la dama seguramente la va a llevar acá a g6 esta jugada es buena porque atacó ambos alfiles no hay forma de defenderlos ambos y ok ha sido una partida bastante accidental porque en realidad no quería jugar de 3 quería jugar de 4 inmediatamente y entrar en partidas de peón-dama pero bueno así es la vida nos tocó jugar algo diferente hoy pero igualmente estamos ganando alguno de los dos alfiles y estamos pues simplemente ganando otra partida ok nuestro rival piensa seguramente piensa o cree que hay otra forma de salvar la partida no la veo la verdad bueno eso creo que tira una una torre en ilia tengo tentación de jugar esta pero no no la voy a jugar simplemente voy a jugar aquí para presionar este caballito esa jugada bueno bueno vamos a jugarle torre porno o juguemos la torre acá no interesante para que quede pinado el alfil y ahora si nos podemos comer este este peoncito este alfil si queremos bueno creo yo que puedo hacer esta no ah no ya la iba iba a hacer algo que no es debido bueno creo que jugar esta para poder cambiar así damas poder traducir nuestra ventaja a material una ventaja un poquito más concreta y evitar que mi rival tenga un poquito de contrajuego juega esa ok yo pues la verdad me como esto o porque no él tiene que comer caballo por el 2 para no quedarse sin nada bueno yo como la verdad y bueno ya quedo con muchas piezas de más juega ahí bueno me como esto y todo se acaba buena partida solamente fue un poquito apresurado pero creo que tuvo alguna ventaja sobre todo en el medio juego bueno peón rey una carocan ya los jugadores aquí empiezan a jugar cosas teóricas yo en algún por algún momento de mi vida jugué jugué con con blancas estas posiciones me gustan la verdad me gustan bastante son de bastante ataque pero las negras la verdad quedan muy sólidas ese jugador a5 no es tan buena porque normalmente se busca a6 y b5 aquí no lo puedes hacer pero bueno ya no ese no es problema mío es problema de mi rival él va a cambiar seguramente wow o sea no me lo esperaba este puedo jugar el fil b5 puedo jugar h5 puedo jugar dama e2 dama e2 me parece más lógica no siempre terminando nuestro desarrollo y ok aquí mi rival se está metiendo en unos problemas esta jugada es mortal no dama queda totalmente encerrada wow siempre me lo habían hecho a mí nunca lo había hecho yo bueno yo creo que eso no cambia en nada simplemente quito mi alfil igual la dama está cayendo es cierto que mi rival ah no no la tiene pensaba que la tenía creía que tenía E5 para abrir la columna pero su torre no estaba defendida yo como aquí ahora sí ay perdí la dama que belleza igualmente es calidad pero no es la idea no es la idea señores estábamos muy bien para ponernos a perder la dama de nuevo pero bueno son cosas que pasan cosas que pasan señores pero nada hay que preocuparnos todavía todavía es muy temprano para preocuparnos somos muy jóvenes para preocuparnos por estas pequeñeces vamos a comernos este peón que vale más que este ¿no? cierto comemos este también y ese ese caballito ese caballito va a quedar medio enredado ok vamos a jugarlo acá presionando este caballito le juegas ahí ok vamos a jugarle el caballito la torre ahí acá vamos a presionar este peoncito que está bastante débil juegas ahí y ok vamos a cambiarte esta pieza que es bastante buena para ti no la cambias vamos a incomodarte el caballo como vamos acá hacke ok puedo vivir con eso y como es con peón para generar un peón pasado y poder conectar nuestra torre si queremos vamos para adelante vamos para adelante venimos acá amenazando un hacke doble entonces podemos coronar hacke y hacke y bueno se termina la partida bueno estamos llegando al final de este video también c5 g6 peón por peón por dama por bueno esto está muy bien explicado en el capítulo 3 de mi serie jugamos caballo c6 ganando un tiempo sobre la dama y ok dama d5 esa dama otra vez está atacada tiene que moverla dama de 2 wow eso nunca me había jugado este bueno vamos a jugar caballo de 6 esa jugada es rara bueno aquí atacar peoncito una vez más no tiene que comer se enroca y hay que ver si esta funciona no bueno vamos a atacar ese peoncito nos enrocamos este bueno d5 d5 cierto y bueno a5 me gusta la jugada para jugar a4 si nos dejan y ok hay que empezar a pensar como vamos a desarrollar nuestro juego a mi me gusta la verdad bueno jugamos a4 me gusta esa jugada para eliminar este peoncito que siempre es débil en algunos finales me gusta jugar con e6 c5 y d4 en algún momento bueno esa jugada me permite el casillón ojo ahí bueno esta jugada también es buena cierto mi última jugada no fue tan buena la verdad pero jugamos e5 inmediatamente abriendo puertas que necesito este podemos acá abrir si come abrir una gran diagonal acá va a meter un cayenne de 4 más seguro que que cualquier cosa si no yo voy a jugar de 4 a costa de un peón pero voy a quedar muy bien dama acá kb5 seguramente esta gente le gusta atacar bueno f5 wow pero este peón aquí no hace mucho ataca y ataca y ataca pero no no lo veo atacando mucho tampoco porque no hay muchas piezas de mi rival bueno ojalá no tenga un hack aquí sería perfecto para mí este meterle presioncita sobre ese peón la partida se me ha complicado la verdad este bueno h6 no hay trucos con kb5 porque mi torre defiende bueno vamos a jugar dama de 6 no veo porque no él come y yo vengo para acá cierto vamos a meter nuestra torrecita acá presionar acá y bueno mi rival se ha defendido muy bien quedó muy bien en esta partida la verdad no se puede quejar ok damos nuestro caballito acá para interrumpir la defensa de la torre sobre el peoncito igualmente no es tan fácil de comer porque ok él tiene algunos recursos ahí para para jugar metamos este alfil aquí para meterlo en c4 activarlo vamos a meterlo en c4 vamos a comer que él coma y bueno comió con el que no pensaba que iba a comer pero bueno vamos aquí cierto para abrir esta columna comernos este peoncito nos comemos este peoncito con jaque nos podemos comer este peoncito con jaque no pasa nada bueno aquí comemos jaque wow primero que todo desaparezcamos las amenazas de mate porque ya con ya sin caballo las cosas no son tan fáciles para mi rival bueno se rinde pero jugó muy bien la vez pasada quedamos en 1597 vamos a llegar ahora vamos a pasar la barrera esta vez la vez pasada no la pasamos vamos a pasarlas c5 peon por bueno me gusta que ahora si estamos aplicando lo visto en la serie en el repertorio nos enrocamos no pasa nada y aquí podemos jugar de 5 perfectamente porque no hay trabajo en c4 golpeando el centro peón por ok esa jugada es posible claro nos estamos comiendo este peón tiene que defenderlo con f4 y aquí yo meto e6 ¿cuál es la idea de e6? que no puede jugar caballo a 4 si él pudiera jugar caballo a 4 te acepto que esta posición es bastante mala para nosotros pero no lo puede hacer ¿por qué? porque viene caballo por e5 esa jugada es arriesgadísima por parte de él este bueno c4 y ok ¿qué hacemos aquí? el rey de él está todavía en el centro que tengo que abrir esta posición sea como sea me gusta esta idea de abrir la posición bueno este me gusta esta idea de abrir la posición y con que vamos a comer bueno yo voy a comer con alfil que se come ese peón no me importa pero ya mis piezas están entrando no todas bueno no se come el peón ni siquiera wow vamos a guardar dame 7 para defender nuestro peón ok damos este caballito aquí para presionar acá y conectar nuestras torres no hay nada de malo en esto bueno si nos va a cambiar todo nosotros bienvenidos porque tenemos un peón de más yo le cambio acá y no pasa absolutamente nada vamos a meter nuestro caballo en B4 cierto para meterlo en D5 que es la posición donde lo quiero tener vamos a quitarnos de esta clavada para jugar jugar E5 en algún momento si queremos y si lo necesitamos vamos a jugar E5 nos toca jugarlo me parece esa posición juguemos caballo a D8 que parece mala si es mala bueno aquí para para H8 y lo bueno es que tenemos todo defendido entonces ya podemos si queremos en algún momento decidirnos avanzar vamos a avanzar porque necesitamos ser un poco más activos y poner poner nuestras piezas donde van wow esa jugada hacke esa jugada debe ser mala para él no no sé me parece a mí pero la verdad es que no es tan fácil no es tan fácil como parece porque él tiene buenas jugadas todavía voy a jugarla aquí no me da miedo este hacke y voy a entrar en un final de damas vamos a ver qué pasa entramos en un final de damas hay necesidad hay necesidad si hay necesidad no hay necesidad voy a entrar la verdad no me gusta porque estoy quedando mal porque voy a tener un peón no de menos pero creo yo que este final debe ser tablas debe ser tablas y ok bueno podemos acá tiene que ver qué hace mi rey va a quedar un poco más activo que el de él creo yo pero bueno uy esa jugada es malísima tenía que haber movido estos peones ahora sí yo me meto para acá y le gano tenía que haber jugado de otra forma esperar con estos peones moviendo los peones yo tengo que mover una vez y él tiene más movimientos y va a quedar quieto un poco más rápido tiene que jugar a 3 para perder un tiempo yo juego rey e4 tiene que meter rey f2 o no a4 igualmente está perdido bueno esta partida la sufrió bastante no debía haberla sufrido tanto quedé muy bien en la apertura pero al final se me complicó un poco ya los jugadores empiezan a jugar muy bien así que bueno ha sido una gran sesión hoy con bastantes interrupciones me va a tocar editar bastante el video ustedes lo van a oír perfecto porque pues bueno ya lo edité obviamente pero ok espero valores mi esfuerzo mi tiempo y nos vemos en otra ocasión fue un día plagado de dragones hiperacelerados lo cual demuestra lo fácil que es jugar contra cualquier tipo de jugadores amateurs esta apertura no tuve tuve dificultades en algunas posiciones sí pero el ajedrez se sufre ya cuando llegamos a un nivel donde las personas saben de tácticas saben de aperturas el ajedrez a veces se debe sufrir así que bueno sin nada más que decir quédense con todo lo que hay en este canal se vienen muchas cosas muy bacanas aquí espero les guste chao chao